Al boliviano le gusta el rock and roll Al boliviano le gusta el rock and roll Todavía se la pasa escuchando el rock and roll Eso es mentira, no todos oyen el rock and roll Eso es mentira, no todos oyen el rock and roll Se la pasa escuchando el maldito Vegetta ¡Suscríbete al canal!